¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Platícame tu experiencia. Pues con la tortilla tengo buena experiencia. Más variedad para como platillo, ya no nada más como complemento, llena mucho más. Y la he estado combinando con queso cottage, la he combinado con verdura también, como tipo tostadas. Ándale, ¿qué te iba a decir? Como tipo tostadas y completamente vegetarianas. Híjole, qué bueno. Ahora, ¿qué onda con el agua? ¿Te ha dado más sed o te mantienes en dos litros de consumo? No, igual, en dos litros. Porque mañana voy a hacer el... Tú vas a hacer la... No, tú vas a hacer... Entonces los traigo el día siguiente, porque no hasta después de las 4, tú ya te fuiste a esa hora. Pero el día siguiente te lo voy a traer en yogur y luego te voy a traer tortilla. Ok. Porque creo que ya conseguí, ya concreté la formulación adecuada. Pero, ¿qué problemas te ha dado? No, ninguno. Y pues el transporte es muy cómodo. Ahora, esta va a ser más chiquita. Te la voy a dar en estuche. Perfecto. Espérame, pero lo que más me gustó que tú dijiste, que no se hace nada. No, no se hace nada. Ni en el refrigerador, ni después se congela, se descongela, ni la tortilla en el rendi. Y la tortilla ya tosta, incluso antes de tostar, y la tostada menos. Tengo aquí de reserva, por si me da hambre, en el escritorio, y no se hace absolutamente nada. Güey, pero tú me dijiste que no has tenido necesidad de comer la emergencia, si tú quieres. La emergencia, sí. En lugar de comerme unas papitas, dije, bueno, voy a dejar aquí tres tortillas ya tostadas, y no las he consumido. Ahí siguen. Y están buenas. ¿Cuánto tiempo tiene? Una semana. Bueno, pero están en bolsa, ¿verdad? Sí, hermética. Ah, qué fine, fine. Oh, qué bueno. Eso era lo que yo estaba haciendo. Te voy a enseñar lo que yo estaba haciendo allá en la oficina, porque no pierden humedad. No. Se mantienen. Ahora, se ha mantenido, una vez que los puestas, se ha mantenido curgente, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Mañana te traigo el otro, y el viernes, ¿qué? El jueves te traigo el otro. Pero mañana lo vas a comer en yogur, que es lo que hice hace cuatro años. Pero lo que más me interesa, no sabes qué, no comas nada mañana. Las tortillas que tienes ahorita no te las comas, porque quiero que estés virgencita para la nueva formulación, la última. Entonces, te las traigo, te las traigo pasado mañana, pero temprano, para que te vengas a la casa sin desayunar. Y aquí, aquí, en la mañana, el jueves, ¿a qué hora llegas aquí? A las ocho. Fine, aquí te veo. Gracias otra vez. Gracias. ¡Gracias!